Eran tan nuevas que las tenían detrás de la caja, o sea, había que pedirlas así casi como si fuese algo ilegal Como, tienen las orejas de oro rosa Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien, que estén teniendo un buen día, que estén sanos, seguros Y buscando la magia en todos los lugares que se pueda Hoy ya les traigo un video que me han solicitado hartas veces y que pensé también que era el momento perfecto para compartirles Que es mi colección de orejas No solamente orejas, porque hay algunos que no son técnicamente orejas, que son cintillos Entonces, se los voy a ir mostrando cada uno de los que tengo Como también les voy a contar un poquitito la historia que tienen detrás, dónde, cuándo me los compré Estoy emocionada, porque quienes siguen mi canal hace un tiempo, yo creo que saben que me gustan mucho las orejas Así es que, sí, empecemos Me faltó, empecemos Voy a comenzar con las más nuevas, que de hecho son tan nuevas que están todavía con la etiqueta Que son estas Estas me las regaló una suscriptora De hecho, Francisca y sus hijas, muchas muchas gracias Me mandaron estas de regalo, que las amo Creo que son estas como específicas de Navidad Pero yo las voy a usar todo el año porque al final son orejas rojas sencillamente Y el color rojo me gusta mucho, mucho, mucho Me encantan estas Estoy demasiado emocionada por volver a los parques cuando se pueda y usar esas orejas Estas también son bastante nuevas Estas no son oficiales de los parques Disney Sino que los hace una chica aquí en Chile, también fanática de Disney Crea unas cosas preciosas inspiradas en Disney Así que les dejo acá su Instagram por si le quieren echar un vistazo Y estas son obviamente inspiradas en Frozen Si se fijan ahí tiene los copos de nieve, el color azul, plateado Me encanta eso ahí Miren que hermoso Y así por el otro lado Tiene también esto en el cintillo Y me gusta que son bien blanditas Porque en general, después de un rato me empiezan a doler las orejas Normalmente tengo que quitarmelas cada cierto tiempo Porque si no me empieza a doler mucho Y estas se sienten súper blanditas Así que también tengo hartas ganas de probarlas en los parques Y ver qué tal funcionan Continúo con unas orejas que no son orejas Que son más un cintillo, una diadema Como les comenté antes Que son estas de Sally, de Monsters Inc Bueno, estas las amo De verdad las amo Y siempre me encantaron Pero, bueno, ustedes saben que a veces me cuesta comprarme cosas Entonces fue como, no, no me las voy a comprar Porque... Pero luego el universo me ayudó Porque estaban en el outlet Disney a solo 5 dólares Y ahí no me pude resistir Me las compré Fui a conocer a Sally también con esto Que fue genial Siento que esto es distinto En el fondo, obviamente es distinto a las orejas de Minnie Y permite jugar un poquitito más Como con los looks inspirados en Disney Y eso es algo que a mí me gusta mucho Además que Monsters Inc Me fascina Y otra cosa muy buena también Es que son más blanditas Volví Se me había muerto la batería Así que sí, está un poco distinto Es por eso Tuve que hacer un cambio rápido Continúo con las orejas de cumpleaños Estas también son oficiales de los parques Disney Tienen ahí como un pequeño... No sé por qué yo siempre siento que es un cupcake Pero en realidad... No es un cupcake Si esto es como solo una vela parece Pero es muy bonito Tenemos la vela ahí Y luego las orejas son así arcoiris multicolor Realmente hermoso Y la parte de adentro es rosa Estas son muy muy bonitas Muy alegres Y obviamente perfectas cuando uno está de cumpleaños Estas me las conseguí para mi cumpleaños número 30 Porque sentí que era un cumpleaños que valía tener estas orejas Y lo chistoso es que yo había ido a Disney hace algunos meses Y no me las compré Y después dije Pero por qué no me las compré Si este es un cumpleaños muy especial Pero por suerte una amiga viajó y se las pude encargar Así que ella me las trajo Continúo con estas Estas también son oficiales de los parques Disney Y son las orejas del espejo mágico Entonces como inspiradas en la reina malvada de Blanca Nieves Estas son mucho más bonitas de lo que me imaginaba O sea como cuando recién las lanzaron Yo pensaba que no me iban a gustar tanto Pero las encuentro preciosas Creo que puestas se ven muy muy bonitas Ahí están No sé si se ve tan bien O puedo añadir otro clip donde las esté usando Pero me encantan, me encantan, me encantan Y lo que también fue fabuloso Es que las encontré junto a las de Sally En el Character Warehouse La tienda de Outlet de Disney A solamente 5 dólares Porque el precio de las orejas oficiales En los parques Disney ahora está a 30 dólares Que a mí me parece que es bastante Para unas orejas Entonces encontrar con descuento Siempre es muy bueno Continúo con las orejas de oro rosa Yo amo estas orejas Me fascinan Son demasiado demasiado lindas Ya no están estas mismas en los parques Disney Pero hay otra que es bastante similar Que le... ¿Cómo se llama? Siempre me confundo un poco el nombre Como Briar Rose Gold Como más o menos inspirado en La Bella Durmiente Creo que la cinta está un poco aplastada A ver Pero ahí están Son hermosas De verdad me encantan Me encantan estas orejas Bueno y estas tienen una historia bastante especial Porque yo tenía unas orejas Las segundas orejas que me compré Eran las orejas de Bella De La Bella y la Bestia También todas en los parques Disney Y yo amaba esas orejas Porque eran doradas Eran preciosas Y Bella es una de mis princesas favoritas Junto a Rapunzel Entonces Las amaba Y las perdí En Magic Kingdom En una de mis atracciones favoritas La mansión embrujada Por favor cuéntenme Si es que están aquí Desde ese tiempo Porque fue hace varios años Si es que están aquí desde acá Muchas gracias Les mando un abrazo muy grande Gracias por estar aquí Fue súper triste No sé obviamente exactamente En qué momento se me cayeron Sé que las tenía conmigo Mientras hacía la fila Para la atracción Pero no sé si me subí al carro con ellas Y se me cayeron en la mitad de la atracción O si se me cayeron en la fila El punto es que nunca aparecieron A pesar de que regresé a la atracción Varias veces a preguntar Si habían encontrado las orejas Pero nada, nada, nada Pero fue bien curioso también Porque ese mismo día Que yo estaba muy triste Que había perdido mis orejas de Bella Me escribió una amiga por Instagram Y me dijo Me mandó una foto De que habían llegado las orejas De oro rosa a Magic Kingdom Estas orejas estaban recién saliendo Entonces eran súper demandadas No se encontraban con facilidad No estaban en todas las tiendas Entonces que hubiesen llegado Al Emporium Que es la tienda más grande En Magic Kingdom Era algo súper especial Y veo esto Que me mandó mi amiga Y corrí al Emporium A ver si es que las encontraba Porque sentía que Si encontraba estas Entonces me las podía comprar En vez de las de Bella Y llegué a la tienda Las busqué por todos lados No estaban Y eran tan nuevas Que las tenían detrás de la caja O sea, había que pedirlas así Casi como si fuese algo ilegal Como Tienen las orejas de oro rosa Y ahí me las pasaron Y ahí las compré En ese entonces Estaban a 28, 27, 28 dólares Un poco menos De lo que están ahora Y Fue muy chistoso Porque en el fondo Fue la pena de perder Las de Bella Pero también la felicidad De tener estas Que realmente las amo Y también que tiene una historia Con ellas Que eso siempre fue Continúo con otras orejas Que no son orejas Sino que son más Sin ti y yo Son estas De los aliens De Toy Story Esta también Fue un regalo De una de ustedes Muchas, muchas gracias Me mandaron estas En el año Que se abrió Toy Story Land Entonces eran Obviamente perfectas Para visitar Toy Story Land Y de hecho Las usé Mi primer día En la nueva tierra De Toy Story Y eso fue Súper, súper emocionante Me encantan Y sin exagerar Estas son las más Cómodas Que tengo Estas son las que puedo Usar por más rato Y no me duele aquí Así que en ese sentido Las amo Continúo con estas orejas De Boo De Monsters Inc Les dije que me gustaba Monsters Inc Tiene ahí un poco Chueco el ojo Bueno, pero esa es la gracia Porque es del disfraz Que usaba Boo De Monstro En la película Y son de este color Morado Que es tan lindo Tiene estos pequeños Pompones Los ojos Y esto tal cual Como el disfraz Estas No son de los parques Disney Estas de una tienda En Etsy Que me encanta Se llama Ever After by Patty Les dejo el link También en la descripción Por si le quieren Echar un vistazo A sus creaciones Que son maravillosas Yo antes Le había comprado Dos orejas Que ya les voy a mostrar Y luego ella se puso En contacto conmigo Porque quería regalarme Unas Y me dejó elegir Y yo elegí estas Porque ya les dije Que amo Monsters Inc Y me encantan Las usé en mi viaje A Disneyland Y realmente son Tan originales Tan originales Que las encontré Maravillosas Esta es una De las orejas Que yo le compré A Patty Antes de que ella Me regalara Las de Boo Que son del gato De T-Shar El gato El gato El gato El gato de T-Shar Es uno de mis personajes Favoritos Me encanta Elisa en el País De las maravillas Y miren Que hermosísima Esta creación Miren los colores El detalle ahí De la nariz Encuentro que son Realmente Maravillosas Maravillosas Tan bien hechas Tan cómodas Las amo Me sirvieron a la perfección Para el Disney Va un disfraz De gato de T-Shar Que hice para una fiesta De Halloween De verdad Estas son No Me fascinan Estas me fascinan Y las otras De esa misma tienda También son maravillosas Son estas De La Sirenita Miren Se fijan El estampado Es como La cola De Ariel Luego esto El color De su sostén Una estrella De mar Tiene también Estas Mostacillas Por atrás Son maravillosas Son maravillosas Es demasiado difícil Escoge una favorita Me di cuenta Las amo todas Encuentro que estas son Realmente maravillosas Disney World Ahora tiene Unas orejas Oficiales De La Sirenita Que son bien bonitas Me gustaron Harto En realidad Pero también son Súper distintas Y creo que eso es lo bueno De las Tiendas independientes Que hacen sus orejas También Que tienen una Originalidad distinta Como que se pueden encontrar Cosas muy diferentes Que se pueden también Complementar Con las orejas Que uno ya tiene De los parques Creo que eso es lo que a mí Me ha pasado Con esta tienda Que son maravillosas Y me sirven como Que tienen un poco Más de originalidad Que no son las mismas Que podemos encontrar Con más facilidad En los parques Luego Tengo Estas orejas Que son preciosas También Que son las De Aladin Esto también Fue un regalo De uno de ustedes Juan Pablo Y Valentín Muchas muchas gracias Por este regalo Maravilloso Si se fijan Tiene el color Que nos recuerda Un poquitito Al traje De jazmín Luego tenemos acá La alfombra mágica Esto también es de jazmín Cierto Aunque Me suena a ella La alfombra Tiene estos pelitos Acá Lo malo Es que se salieron De un lado Si se fijan Acá se cayeron No sé En qué momento De repente estaba En Magic Kingdom Y las veo Y me doy cuenta Que ya le faltaban Estos pelitos De un lado Entonces Eso fue como Fue una lata Que no estuvieran Como tan bien pegados Tengan ojo Por si tienen Estas orejas Pero fuera de eso Yo encuentro que son maravillosas Y no se nota Tanto Cierto O no sé Igual soy profesionista Y que no lo note Creo que es algo bueno Así que las amo De todas formas De hecho incluso Creo que se vería Bien Sin esto Como que no es Tan necesario Así que sí Me encantan Y termino Con las primeras orejas Que tuve En mi vida Que son Las clásicas De Minnie Mouse Negro Con cinta roja Y polka dots Blancos Yo voy a Disney World Desde que tengo Nueve meses Ese fue mi primer viaje Fui muchas veces Cuando era Pequeña También un poco más En la adolescencia Pero nunca me compré Orejas Porque mis papás Sentían que eran Muy caras Entonces Nunca me compré Y es curioso Porque uno también Absorbe tantas cosas De niño Entonces yo después También decía No es que son muy caras ¿Cómo me las voy a comprar? Cuando volví a ir a Disney World Esta vez Con Nico Con mi esposo Y él fue Quien me motivó A tener mis primeras orejas Dijo Andy Si te hacen tan feliz ¿Por qué no tienes Tus propias orejas? Así que gracias Nico Porque Gracias a ti He disfrutado mucho Visitar los parques Con las distintas orejas Me hacen muy feliz Siento que Para mí Son parte Esencial De un viaje a Disney Las he disfrutado enormemente Y creo que Antes les dije Que me era difícil Escoger una favorita Pero Estas son mis favoritas Son mis favoritas Porque fueron Las primeras Porque Me las compré Ese año Yendo con Nico Por segunda vez A Disney Y que fue justo también Como cuando empecé Con el tema del canal Y empecé a filmar Mis viajes Y empecé a compartir Mi pasión Y mi amor Por Disney Entonces en ese sentido Tienen como un Algo emocional Súper importante Para mí Espero que les haya gustado Este video Con mi colección De orejas Realmente yo terminé Muy feliz este video Porque Me encantan Todas las orejas Siento que Como les decía Es tan entretenido Como complementar Tu look En un viaje A Disney Siento que son Tan bonitas Que hay De tantos diseños Porque creo que También últimamente Disney Ha sacado Muchos Muchos diseños Originales Y también tenemos Todo un mundo Aparte de lo que son Las tiendas En Etsy De los propios Creadores independientes Que también tienen Unas orejas Maravillosas Así que también Pueden echarles Un vistazo ahí Si es que están buscando Algo más original Comentenme abajo Cuál de estas orejas Es su favorita Como también Si ustedes tienen Alguna que les Fascina Quizás por su diseño O quizás por la historia Que hay detrás De cuando se las compraron O se las regalaron Les mando un abrazo enorme Recuerden sus me gusta Y sus suscripciones Y nos vemos muy pronto En un próximo video Chao Chau 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 Chau